Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Aunque es un tema que nos aburre, que nos indigna, que nos repugna, pues tenemos que hablar de la JEP, porque mal que bien es una jurisdicción que dice que existe, que es una jurisdicción abominable, empezando por su origen. Los magistrados de la JEP fueron nombrados por tres aventureros internacionales, los tres comunistas, el uno cercano a la ETA de España, el otro cercano a Sendero Luminoso del Perú, y el otro cercano a los montoneros de Argentina. Hágame el favor. ¿Cómo le parece, pues, la pila bautismal de la JEP? ¿Ah? Y los otros dos, porque eran cinco, son un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que se sabe que es comunista, eso no tiene que extrañarnos, y una farmacóloga de la Universidad Nacional. Entonces son extranjeros y una señora especialista en farmacia los que nombraron y escogieron a estos magistrados de la JEP. Eso es absolutamente indigno. Y ahora quieren tener un código de procedimiento especial para lo único que van a servir, que es para condenar militares colombianos y para absolver bandidos de las FARC. Quieren tener un código ad hoc sin que exista la ley que se va a reglamentar. Y dijo la Corte Constitucional que no había problema, que siguieran adelante. Aquel compañero de pócar de Juan Manuel Santos es el encargado de decir que no hay problema ninguno. ¿Cómo es que no puede haberlo de mar? ¿Qué están diciendo frente a ese tema para insistir en que se reglamente una ley que no existe? Pues no entiende uno, doctor Fernando, cómo van a ser ellos para aprobar un código esta semana, porque habrá desde mañana, si continúan las sesiones extraordinarias en el Congreso de la República, y lo que buscarán es aprobar a contra huyento y marea el famoso código para la JEP, sin que exista una ley estatutaria, doctor, que deja claro sobre cómo deben ser y qué clases de procedimientos se van a practicar en la justicia especial para la paz. Realmente es una cosa, si lo quieren llamar o nunca antes vista, nunca hemos visto que se tramite un código, una ley ordinaria que nace de una ley estatutaria que no ha sido todavía sancionada por el presidente de la República. Es realmente increíble. Pero lo más grave del asunto, doctor Fernando, es que con este código se le permitiría a la JEP ordenar y practicar pruebas en los procesos que adelante. Entonces uno se imagina a estos magistrados, de los que usted acaba de hacer un buen recuento sobre quiénes son y de dónde vienen, se imagina a estos magistrados ordenando y practicando pruebas contra nuestras fuerzas militares. ¿Cómo le parece? Pues esto va a ser... O sea, esto sirve tanto para condenar a muchos inocentes como para absolver a muchos culpables, si lo quieren ver de esa manera. Pues desde luego. Lo primero es que van a absolver a todos los bandidos de las FARC y van a buscar la manera de que ellos, sí, autores de crímenes de lesa humanidad, que no pueden recibir ni de manera directa ni disfrazada amnistías ni indultos, perdón, de ninguna manera, según lo dicho y lo ha repetido la Corte Penal Internacional mil veces, mil veces. No adornen las cosas. Los adornos no sirven. Cualquier cosa que conduzca a la impunidad y la impunidad es la falta de castigo, de castigo tras de unas rejas de privación efectiva de la libertad. No insistan. Ah, pero aquí insisten y la JEP va a insistir y nos van a poner en vergüenza universal por cuenta del doctor Santos y su premio Nobel de la Paz. No, no, no. A propósito de su columna, ¿cuánto nos costó el Nobel de Paz? ¿Cuánto nos costó el Nobel de Paz? Es la conducta, es la columna que tenemos en las dos orillas, los invitamos a que la lean porque ese es el precio, cada uno dirá el precio que eso tenga. Para nosotros es la entrega del país en manos del narcotráfico, porque seguimos hablando de la paz, de Mari, Sergio y Vanessa, hablando de la paz. Y la paz por aquí y la paz por allá. Y nunca ha habido más cantidad de narcotráfico en superficies sembradas, en pasta de coca, en precursores y en clorhidrato de cocaína. Y si la cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras, ¿de cuál paz estamos hablando? Y por eso todos los días hay más desplazados, todos los días hay más muertos, todos los días hay más cocaína. ¿Vieron la visitica que nos van a hacer unos delegados del gobierno de los Estados Unidos con la nueva cifra que traen en el bolsillo? ¿209.000 hectáreas sembradas de coca? Sí, señor. ¿Lo vieron? Sí, señor. Y a propósito de eso, doctor Fernando, de esa visita que va a venir, hay que resaltar el diálogo que tuvo el presidente electo Iván Duque con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, el viernes, donde el tema principal fue ese, precisamente, el aumento del narcotráfico en Colombia. El aumento del narcotráfico en Colombia que es exponencial. No cabe ninguna duda. Son muchos los frentes... Bueno, y por eso Iván Duque dice que estamos en riesgo inminente de ser desertificados por los Estados Unidos. Sí, señor. Eso lo dijo después de esa llamada importantísima de los Estados Unidos al presidente electo. Él dice, ojo, que aquí hay que trabajar porque estamos a puertas de estar desertificados por los Estados Unidos. Y razón tienen, doctor Fernando, cuánto lleva, desde que llegó Donald Trump al poder, ha venido criticando y ha venido presionando al gobierno Santos. Hagan algo, hagan algo. Y lo único que ahí son anuncios de prensa, ¿no? Hemos logrado la sustitución de 50 mil hectáreas, hemos logrado la de 20 mil de erradicación. Pero, ¿dónde está la realidad de eso? En ninguna parte, porque usted lo ve ahí. Ahí está el crecimiento. Ahí tienen la última cifra, 209 mil hectáreas. No sean fulleros, no sean mentirosos. Es que esa palabra es muy castiza, es muy del Quijote, ¿no? Entonces, ¿saben lo que les estoy diciendo? Es que no hay derecho. Y crece, y crece la superficie cultivada de coca. El país es un mar de coca, como lo dice el mismo procurador. Y de ahí vienen los desplazamientos. ¿Cuántos desplazados tiene Colombia? Esa es otra bombita que va a encontrar el presidente Iván Duque cuando llegue. ¿Cuántos desplazados se va a encontrar? ¿Cuánta gente desarraigada de sus territorios, de sus fincas? Ahí le hacen la propaganda. La propaganda en televisión por todas partes. Es que fulano volvió a la finca. Y se inventan un tipo, y se inventan una tierra, y se inventan unas vacas. Hombre, para contarnos que la gente está volviendo a sus tierras. Lo que hay todos los días es más desplazamiento. Porque estamos en manos de los bandidos. Estamos en manos de los narcotraficantes. Esa es la verdad. Esa es la verdad, doctor Lónoño. Y por eso es que yo insisto que la comisión de empalme debería ser compuesta más bien por un equipo forense. Porque el inventario que va a recibir el gobierno Duque de manos del gobierno Santos, pues mire, es que es en todos los frentes. Lo decíamos más temprano, el tema de salud. Ahora lo revisamos. El tema de la cocaína es por todos los frentes. El desastre de país que va a recibir Iván Duque, pues es muy complicado y es un reto inmenso el que tiene para poder enderezarlo. Y de nuevo, necesitamos mucha paciencia mientras Duque y su equipo revisen qué es lo que estamos recibiendo. Mire cuánta indignación en los ciudadanos, doctor Fernando. Este fin de semana hablaba con unos amigos que venían del Guaviar y les pregunté por la carretera. Él dijo, bueno, ¿cómo les fue en el viaje? Y me dijeron, no, esto sí, no sabe la ira que da. Llegar al punto donde el río Orieri se tragó la carretera y recordar que el presidente Santos hace dos meses estaba inaugurando esa carretera. Son 800 metros y tienen que hacer un desvío por el lado de una finca y dice, ya están atracando y están extorsionando a la gente que pasa por ahí. Los bajan del carro. Usted se baja de todo lo que tiene o se queda sin carro. Escoja. Por eso es que yo digo que el gobierno de Duque tiene que hacer al inicio un informe de lo que encontró. Porque es que más adelante eso va a empezar a salir, van a empezar a salir los problemas que va a tener que afrontar. Y la gente muchas veces se le olvida cómo fue que el gobierno anterior entregó las cosas, que fue lo que le pasó a Macri, que la gente ahorita lo señala. Pero fue porque Macri al inicio no dijo, mire, empiezo desde acá y uno tiene que medir los resultados según desde donde empiece. Hacer un corte de cuentas. Bueno, ¿y cómo les pareció pues la historia de la Ciudadela Médica? La que quedó abandonada o lleva años abandonada. Un elefante blanco gigante en las afueras de Bogotá, en su pueblo. Pero el elefante blanco no por culpa de quienes la programaron, ni por culpa de quienes la ejecutaron. Por culpa de quienes asaltaron esa Ciudadela para quedarse con ella. El señor Palacino y sus amigos. Y hay una persona, la única que puede rescatar ese tema y que puede ponerse al frente de un asunto que es en gran parte desconocido por todos. Porque los médicos hasta se olvidaron del tema. Los que habían hecho inversiones, los que creían que iban a participar del centro médico más importante, se olvidaron del tema. Quien recibió todos los secretos y todas las noticias sobre lo que se estaba pensando para rescatar semejante proyecto de semejante valor para Colombia. Fue Gilberto Alzaterronca, abogado excepcional, persona extraordinaria y amigo del alma de Genaro Murguitio. Esto no puede ser, esto no puede ser. Que un proyecto de esa magnitud quede enterrado porque el señor Palacino resolvió comérselo, tragárselo vivo. Y entonces en últimas, como tuvo problemas y como terminó, ¿está en la cárcel o no está en la cárcel? No, yo creo que no está en la cárcel, ¿no? Debe estar listo para jugar póker con los amigos de Germán Vargas Lleras y con los hermanos. Pero entonces, esa fue la historia, esa fue la historia. Bueno, muy bien, volvamos sobre otro temita al oído, pero es un tema al oído que circula por todos los oídos. ¿Qué va a pasar con la curul de Antanas Mocos? La que le sumó muchas más curules al Partido Verde, además. Claro, el gran elector del Partido Verde se llama Antanas Mocos, con 540.783 votos. ¿Qué va a pasar, doctor Fernando? Pues se pierde una curul, pero me preocupa mucho el tema del Partido, porque aquí lo que se dice es como una situación de nulidad en la elección de Antanas Mocos. No se afecta al Partido, pero están analizando las cosas desde el punto de solamente Antanas Mocos, pero hay que verlo como Partido. Alguien debió saber, y es que esto es elemental, ¿no, doctor Fernando? Cuando alguien se postula, sabe qué inhabilidades puede llegar a tener o qué inhabilidades tiene para poder posesionarse. Y en este caso dicen que no, que todo estaba en orden, pero lo único cierto es que han podido establecer en el Consejo Nacional Electoral, como lo hicimos aquí en la hora de la verdad de su oportunidad, que el certificado de Cámara de Comercio de Bogotá, en la que se anota Antanas Mocos era el presidente de Corpo Visionarios en el momento en que hacía campaña y posterior a su elección como senador. Recuerden ustedes un contrato que había con la gobernación de Cundinamarca, exactamente. Claro, ¿y cuántas curules jalonó a través de la cifra repartidora? Porque el gran jalonador del Partido Verde fue Mocos y su votación. ¿Y cuál era el trabajo principal de Corpo Visionarios? Pedagogía para la Paz. Pedagogía para la Paz. Era el gran contratista de Santos. En varias gobernaciones, creo, Santander, Antioquia, Cundinamarca, varias gobernaciones y alcaldías trabajó en ese propósito, hacer pedagogía para la paz. Ese era uno de los hechos. Sí, hay, por ejemplo, un contrato de 6 mil millones de pesos. Y muchos contratos más, y muchos contratos más. Y la lista es larguísima, sí, la lista es larga. En octubre de 2014 recibió 480 millones de pesos, por ejemplo, para lograr una movilización ciudadana en respaldo a los diálogos entre el gobierno y las Farc. Por eso era. Era el hombre de Santos, era el hombre de la paz, el señor Antanas Mocos. Y entonces nos vienen a contar, el hombre de la paz, pues entendida en su peor significado, ¿no es cierto? En el sentido de perdón para los sinvergüenzas, canallas, miserables, delincuentes de las Farc. ¿O qué otro calificativo quieren que les demos? Mire, dice el presidente Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter. Claro, es que a Mocos ya le salió defensor. Y esto sí que aterra. Yo quisiera ver a Antanas Mocos en el próximo Congreso. Enriquecería el debate y le convendría al país. ¿Qué tal? Entonces el presidente Juan Manuel Santos ahora pretende pasarse por la faja, asaltarse, la constitución política, artículo 179, numeral tercero. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios entre entidades públicas o en la celebración de contratos con ellas en interés propio o en el de terceros o hayan sido representantes legales, que es el caso de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección, no podrán ser congresistas. Es una presión indebida y una intervención absolutamente reprochable del señor Santos sobre el Consejo Nacional Electoral que va a tomar la decisión. Absolver por anticipado a Antanas Mocos. Y eso es una manera de presionar al Consejo Nacional Electoral. Lo bueno es que a Santos ya nadie le para bolas, ¿no? Bueno, esos tienen toda la razón. Estaba buscando el nombre, digamos, el asunto de ese contrato por el cual Mocos estaría inhabilitado y es el siguiente, aunar esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y financieros para apoyar el diseño y la implementación de un ejercicio de visión compartida desde el enfoque de la cultura ciudadana que contribuye a la construcción de una mirada de paz. Muy claro. Hombre, muy claro, muy claro. Gobernador Rey. Sí, eso fue redactado por Cantinflas. Por un Cantinflas muy mamerto, además. O por sus herederos. Sí, claro, como todas las páginas del Acuerdo de Paz. Uno lee eso y dice, hombre, Cantinflas, Cantinflas. Y dele, y dele, y dele con Cantinflas. Y de pronto, pues, la ponzoña. La ponzoña metida con puñal en el costado de alguna de las instituciones de la República. Bueno, y ahora todo el mundo quiere ir a la JEP, especialmente los narcotraficantes, ¿no? Qué raro, ¿no? Que hay una cola de cuántos de ellos, treinta y tantos narcotraficantes, que quieren que lo juzgue la JEP. Ah, pero dígame, dígame. Claro, además como... Así está el derecho, doctor Fernando. Delito conexo. Claro, es un delito conexo, entonces ellos van a quedar en la calle automáticamente. Según información de la propia Justicia Especial para la Paz, de esas 34 solicitudes de extraditables que han llegado al despacho, se han rechazado por lo menos tres, oiga pues, por diferentes razones. Treinta o treinta y una se mantienen en fase previa de estudio en la sección de revisión de ese tribunal en la que Santrich espera que la Corte Constitucional resuelva quién tiene la competencia para revisar su caso. Este es el ejemplo, ¿no?, que está dando la Justicia Especial para la Paz. Entonces, al admitir el asunto de Jesús Santrich y querer tener conocimiento de él en todos los aspectos, pues entonces los otros narcotraficantes también dicen, bueno, si Santrich, que es socio mío, y ha estado conmigo en estas correrías, está ya metido, ¿yo por qué no puedo estar? Hasta una narco mexicana está por ahí en la lista, ¿no? No, pues todo el mundo quiere. Se van a venir todos los narcos de México para acá. Una novela o alguna cosa, todos quieren con no sé quién. Ah, sí, sí, sí. Sí, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Con Marilyn. Todos quieren con Marilyn, pues todos quieren con la JEP, pues dígame si no van a querer. Pero habría que pensar si se va a crear también un negocio como lo que pasó antes, de que los delincuentes comunes le pagaban a los guerrilleros para que los metieran en la lista y así poder salir de la cárcel. Me imagino que así iban a hacer un buen negocio las FARC. Pues es que sucedió en su momento, Vanessa. Desde las payeras de extraditables en Colombia hubo inclusive un caso muy sonado en el que un grupo de narcotraficantes le pagaron a un grupo de abogados que prometían meterlos a la JEP y entonces hicieron todas las gestiones y se robaron casi un millón de dólares que habían pagado estos narcotraficantes para evitar ser extraditados a los Estados Unidos. Porque resultó al final de cuentas que los abogados no eran ningunos abogados que trabajaban de cerca con la JEP ni tampoco ningunos abogados que hacían nada para poder ayudarlos y meterlos en las listas. Y del cartel de la paz, a propósito de eso, tampoco se volvió a saber nada. Ustedes recuerden que el sobrino de Iván Márquez dijo antes de irse para Estados Unidos que ellos lo que hacían era cobrarle a la gente para darle contratos dentro del cartel de la paz. De eso yo no volví a ver nada. Lo que yo sé es que eso le costó también la salud a Rafael Pardo. Rafael Pardo es un hombre honorable, probablemente equivocado en los enfoques que tenía sobre estos temas y acompañando ahí a Santos que era en muy mala compañía. Pero cuando él regresó de su viaje a los Estados Unidos donde fue a buscar una cirugía muy grave y volvió a la oficina y encontró las cosas que encontró, le volvió a dar un colapso. ¿Por qué? Pues descubrió lo que no había podido descubrir. Él había confiado en gente que estaba al lado de él y él estaba dedicado a otras cosas y parece que esa platica se la robaron toda, toda. Que no dejaron un peso, que rasparon la olla en recursos para el post-conflicto. Otra pequeña bombita que le dejan a Iván Duque llegar a averiguar qué pasó con eso. Es cierto, el proceso que pidió la Unión Europea, ¿recuerda usted, doctor Fernando? ¿Qué pasó con la plata? ¿Los cuántos millones de dólares? Las oficinas estaban vacías, los cables pelados, no había asientos, ¿no? Eso no se volvió a decir una sola palabra. ¿Qué pasó con la plata que aportaron los países? El cartel de la paz. El cartel de la paz, que ha servido para que se enriquezcan unos cuantos, ¿no? Ay, las cosas que se han hecho con la paz, ¿recuerdan? ¿Recuerdan a Madame Roland cuando iba camino del sitio donde estaba levantada la guillotina y se encontró con un monumento que habían levantado a la libertad? ¿Sí? ¿Cuántas cosas se han hecho en...? ¡Oh, libertad! ¿Cuántos crímenes se han cometido en tu nombre? Bueno, pues así es con la paz. ¡Ay, pobre paz! ¿Cuántos delitos se han cometido en nombre tuyo? Y hablando de la paz, doctor Fernando, fin de semana, Antioquia, cerca a Hidroituango, incineran un helicóptero contratista que ayudaba en las labores de trabajo para restablecer la represa. ¿Quién lo incinera? Nada más y nada menos que la guerrilla de las Farc, Frente 36, en Toledo, Antioquia. ¿Y por qué lo hacen? No creo ni el recuerdo de ese helicóptero. ¿Y por qué lo hacen? Porque han venido cobrando la vacuna y los señores dueños del helicóptero no habían querido pagar. Aquí el que no paga lo mata. Y eso no sirve de elección para nada, pues porque como los jueces están entregados a los bandidos y los liberan a todos, es que esto es una sucesión continua de aberraciones que se producen por un poder judicial que está entregado a los temas de las tutelas. Ese es otro problemita que viene, la bomba del poder judicial. La bomba del poder judicial. A propósito, ¿qué pasó con el magistrado Malo? Nada. Nada. Nada, nada, nada. ¿Y qué pasó con el magistrado Bustos? Nada tampoco. Nada tampoco. Quedó para la próxima legislatura toda la semana. ¿Y con el exmagistrado Tarquino? Tampoco ha pasado nada. Nada, nada, desde luego. Por alguna extraña razón el cartel de La Toca quedó frenado, ¿no? Se tapan, se tapa con la misma cobija. Bueno, y Yacir Reyes se fue de la JEP, ¿no? Sí, no aceptó. No, ¿cómo que no aceptó? Estaba posesionado, Sergio. Bueno, no aceptó seguir. Ah, no aceptó. Mire, Yacir Reyes le dijo a Patricia Linares el viernes en una carta de dos páginas y le resumo lo que presentaba como razones para no ser magistrado de la JEP. Dijo, mire, vea, la verdad es que este tema de que no hay un código ya establecido, que no tenemos unas reglas claras, yo creo que eso hace imposible el ejercicio como magistrado de la JEP. Entonces, más bien, considero que yo sería muy útil desde afuera, desde la academia, opinando y participando, pero desde la academia de lo que pase con la Justicia Especial para la Paz. Y le dice no a la JEP y doña Linares, la señora Linares, pues queda muy triste porque dice, bueno, esto hubiera sido un gran aporte para la justicia del nuevo país, para esta nueva justicia, más bien, que estamos diseñando y que estamos tratando de sacar adelante. Pero tiene razón, Yacir Reyes, ¿cómo va a llegar a un tribunal donde no hay reglas de nada? Pues que no saben cómo funcionan las salas, no saben cómo se practican las pruebas. No, 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 es que mire lo que dijo, su operación y sus primeras decisiones, tanto en temas administrativos como judiciales, han sido objeto de cuestionamientos que han impactado negativamente su credibilidad. Bueno, y yo insisto, Demar, no es la mayor vergüenza para un país que una rama entera de la jurisdicción, porque así han querido plantear la JEP, sea elegida por abogados extranjeros, por jueces extranjeros. De paso, pues todos mamertos y todos comunistas, de paso. Pero dígame, aunque no lo fueran, ¿qué país de América permiten que los más altos magistrados de una rama entera del Poder Judicial la elijan tres extranjeros, una farmaceuta y un magistrado de la Corte Suprema? Pues es ahí donde uno dice, los señores que han apoyado la paz tanto y que se rasgan las vestiduras todos los días en el Congreso de la República, han hablado de la soberanía, y que es que la soberanía de Colombia se respete, y que somos autónomos, y somos tan autónomos que pusimos a cuatro sujetos que venían de otros países, a tres sujetos de otros países, a elegir la justicia para el famoso conflicto. Ahí sí no hablan de soberanía nacional, y ahí sí no hablan de respeto. No, por supuesto que no. No conviene, ¿no? No, no conviene. Así como usted está bien. La sentencia en el caso de Iván Mocos, la decisión del Consejo Nacional Electoral será para mañana, ¿no? Sí, señor. Iván Márquez. Iván no, Antanas Mocos. Antanas Mocos. ¿Y qué dije yo? Iván Mocos. Ah, pero lo de Márquez también. Ah, no, lo de Márquez es el próximo martes. Lo de Santrich. Eso, lo de Santrich, perdón. No mañana, sino dentro de ocho días. Mañana la sala plena de la Corte Constitucional estará reunida para poder definir asuntos que me parece que están muy bien definidos. ¿De quién es la competencia? ¿De quién es la competencia para poder asumir la investigación en el caso de Santrich? ¿Quién, si hubo o no hubo inconsistencias en la captura de Santrich? ¿Y si debe el Tribunal Superior de Bogotá o la JEP decidir asuntos de fondo en el caso? Es increíble el calimatías que están armando ahí, pero se supone que mañana la Corte Constitucional dirá a quién le corresponde analizar todo el asunto de Santrich. Y de paso, ojalá de una vez nos diga que va para la justicia ordinaria, para que sea la Corte Suprema de Justicia la que tome la decisión, por fin, de la extradición de Santrich. Muy bien. Y entonces, ¿cómo les pareció la entrevista con la doctora Margarita María Restrepo? Una persona que no sabe de qué la acusan. ¿A qué novela se les parece a ustedes eso? ¿Kafka? Claro, el proceso de Kafka. El proceso de Kafka, el procesado nunca supo de qué lo acusaban. Y lo condenaron a muerte y jamás supo. Y en eso consiste todo el drama, toda la fuerza del argumento de una de las novelas más importantes que se escribieron en el siglo XX. El proceso de Kafka. Esto es como el proceso de Kafka. La pobre Margarita María no sabe de qué la acusan. Y es que pues todo es un absurdo, porque yo regalo pasajes para que usted se vaya para San Andrés, bien baratos. Pues los regalo prácticamente a 120 mil pesos. A 120 mil, que es lo que vale pues el bus hasta el aeropuerto, me imagino yo. Bueno, y entonces de ahí usted se va para San Andrés y después regresa y vota por mí. ¿A cómo sale el voto? ¿Y quién es el que lo compra y quién es el que le paga el pasaje y de dónde sale la plata? Ni una palabra, ni una palabra. Margarita María no tiene ni idea de lo que ha sucedido. Pero vea que sale todo este famoso escándalo, doctor Fernando, en contra de Margarita María Restrepo y en contra de la doctora María Fernanda Cabal, en momentos en que el fiscal anuncia que archiva la investigación, eso sí, muy grave investigación, en contra de Gina Parodi y Cecilia Álvarez. Claro. Una coincidencia muy extraña. Claro, él necesitaba, eso es lo que se llama un sofisma de distracción. O la llaman también en el lenguaje corriente una cortina de humo. Entonces yo tiro una cortina de humo y nadie ve, nadie sabe. Ya quedaron María Margarita María y María Fernanda Cabal, quedaron como dos pícaras de siete suelas que compran votos. Ya, las consagró el fiscal, las graduó de bandidas, ¿no? Como le decía Alfredo Ramos a cierto personaje allá en el Senado. Y entonces las graduó de bandidas el fiscal. Y entonces ahora a ver por qué las acusan. En un minuto estaremos precisamente con María Fernanda Cabal, senadora electa por el Centro Democrático. Es que María Fernanda era representante, fue elegida senadora y ahora dice el fiscal que fue que compró los votos para que la eligieran. No hubo una votación más regada por todo el país, más conformada por gente de opinión que le parecía que le gustaba a María Fernanda Cabal, que a muchos no les gusta. No les gusta su estilo, no les gusta su verticalidad, no les gusta su claridad. Bueno, todo está en preferencias, pero en las preferencias hubo gente suficiente que votó para María Fernanda Cabal, que estará con nosotros en un minuto. Y mientras tanto les hablábamos al oído. Siete cuarenta y cinco.